Por cada invitada calificada que ingreses en campaña 14, ganas un juego de jarra con 8 vasos de cristal. Rompe tu récord y transforma tu hogar. Por 4 invitadas calificadas en campaña 14, te llevas este pack de descanso plus, el cual contiene una colchoneta, un juego de sábanas con sus fundas para almohadas y 4 juegos de jarras de cristal con sus vasos. Por 10 invitadas calificadas, te ganas un pack de descanso, 10 juegos de jarras con vasos y un asistente personal Alexa, con la cual puedes hablar, pedirle noticias, escuchar música y te dará preguntas y recetas. Y por 20 invitadas ganas este hermoso Apple Watch, más 20 juegos de jarra con vasos, más un pack de colchoneta con las sábanas y una Alexa. Y tu invitada ganará un reloj Queen, pero si a ella la animas para que ella a su vez ingrese a otra persona, ella también puede ganar el juego de jarra con los vasos. Yo soy Stan Home, ¿y tú?